Buenas, el bloque de a continuación va a ir dirigido para el fortalecimiento, trabajo de lo que nosotros llamamos core. Como core, ¿qué entendemos? Pues zona, bueno, zona, faja abdominal lumbar, bien, más tronco e incluida también la zona de la cadera, ¿vale? Eso lo vamos a definir como core. Van a ser todos ejercicios de suelo, por tanto, también necesitaremos una esterilla o algo similar para colocarlo en el suelo y no hacernos daño. Bien, nos vamos a colocar igual sobre una esterilla, una alfombrilla, ¿vale? Algo cómodo, manos apoyadas, bien, van a estar muñecas alineadas con hombro y vamos a adoptar una posición de plancha, bien. Las piernas van a estar paralelas y juntas o a la anchura de las caderas. Lo que vamos a realizar es un movimiento, ¿vale? De brazo y de pierna. Vamos a mover brazo y pierna contraria. La mano va a ir hacia arriba, bien, y la pierna igual. Con la pierna no tenemos que hacer una hiperextensión lumbar, ¿vale? Vamos a evitarla, vamos a intentar que el lumbar esté totalmente alineado y que al levantar la pierna también está alineada con el tronco. El brazo igual. Al elevarlo también tiene que estar estirado hacia adelante y alineado con el tronco. Y lo vamos a hacer de forma simultánea. Vamos a elevar brazo y pierna contraria y los vamos a ir alternando, bien. Es un ejercicio con una dificultad un poquito mayor que la anterior, pero va a ser positivo para seguir evolucionando y progresando en la mejora de nuestro core. Vamos a seguir adoptando, ¿vale? Una posición en plancha. Igual sobre una esterilla, algo cómodo, ¿vale? Para no hacernos daño. Muñecas alineadas con hombro. Las piernas van a estar estiradas, bien, y paralelas entre ellas, juntas o abiertas como mucho a la anchura de las caderas. Vale, la posición debe ser ombliguito hacia arriba y el lumbar debe estar totalmente alineado, es decir, cabeza, tronco, piernas, tenemos que estar totalmente alineados. Para eso sería muy positivo, muy bueno, tendríamos un buen feedback si tuviéramos un espejo, ¿vale? Colocados en el lateral y nos pudiéramos ver la posición de la zona abdominal lumbar. Lo que vamos a hacer ahora es apoyar un antebrazo y volver a apoyar la mano. Antebrazo, mano, antebrazo, mano. Y haríamos lo mismo con el otro brazo, igual, antebrazo, mano. El objetivo es que la posición de cadera, ¿vale? El lumbar abdominal siempre sea la misma, es decir, siempre está alineada, independientemente que bajemos, que subamos, siempre tiene que estar alineada. Va aumentando en dificultad, pero va a ser, como digo, muy positivo para vuestra progresión y vuestra mejora.